El término proceso o ciclo contable denota las diferentes fases de la contabilidad como un sistema de información que miden las actividades de las empresas, procesa la información y comunica los resultados a los tomadores de decisiones. El proceso contable inicia con las transacciones. En contabilidad, una transacción es todo acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente. Las transacciones se ordenan de forma cronológica y secuencial, se anotan en el libro diario y se convierten en registros contables. Por ejemplo, la empresa Alfa inicia operaciones el 1 de enero con una inversión por valor de 50.000 quetzales. La siguiente fase del proceso contable consiste en registrar en el libro mayor cada una de las cuentas en folios numerados para determinar el saldo por cuenta. Como este proceso responde al orden cronológico de las transacciones, al final del mes, todos los traslados del diario al mayor pueden verificarse mediante el balance de saldos, también llamado balance de comprobación de saldos. El balance de saldos es un informe contable que verifica el equilibrio entre los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas. Los ajustes contables forman parte del proceso y se registran al final de cada ejercicio contable. Sirven para actualizar las cuentas de ingresos y de gastos. Esta fase comprende cuatro pasos básicos. Cierre contable y estados financieros El cierre contable sirve para preparar las cuentas para el registro de las transacciones del siguiente periodo. Quiere decir que, una vez terminado el ciclo estimado, inmediatamente se reanuda otro ciclo o proceso. Se puede concluir que, a través de las diferentes fases, hay entradas de información que se procesan y dan como resultado estados financieros. Primero, se elabora el estado de resultados, mediante el cual se cuantifica la utilidad o pérdida de un negocio. Dicha cifra, una vez calculada, forma parte del estado de cambios en el capital contable. El saldo final determinado en este estado financiero se traslada al capital contable dentro del balance general. Para mostrar la situación financiera de la empresa y, de forma paralela, se elabora el estado de flujo de efectivo para explicar los cambios del efectivo de un año respecto del anterior. Por tal razón, el proceso contable está provisto para proporcionar herramientas para la toma de decisiones empresariales y de los negocios. Gracias por ver el video.